Nos encontramos en Santa Clara con el licenciado Guillermo Fariñas Hernández, hoy es día 4 de noviembre del 2013. Coco, como todos lo conocemos, después que usted se ha recuperado de las dos golpizas que le dieron ayer aquí en esta ciudad, ¿puede decirnos por qué el gobierno cubano se atreve a golpear así a un premio saharau con el costo político que esto puede tener? Bueno, creo que el gobierno cubano en primer lugar ha enfocado su agresividad hacia tres puntos fundamentales, que le preocupan porque esos puntos los pueden llevar a perder el control social del país. Y cuando pierden el control social del país, ellos van a tener que sentarse con su oposición o se va a producir un estadio social que va a producir una guerra civil o va a haber una intervención extranjera o un grupo de países extranjeros. En primer lugar, ellos están centrados en el no crecimiento y la división del movimiento humanitario de la maja de blanco, porque reconoce que cuando se implica a la mujer en este tipo de lucha no violenta, los hombres, por la idiosincrasia machista que nos caracteriza en Cuba, van a tratar de imitarlo y no dejarse paralizar por este error social que el gobierno ha inculcado durante tanto tiempo. Esa es la gran peligrosidad que se ha centrado también en la Unión Patriótica de Cuba, que es un movimiento con una dirección colegiada donde están varias de las figuras más importantes de la oposición no violenta actual, que reúne a personas jóvenes, personas muy veteranas, personas muy enfermas o personas con una excelente salud, pero que también se caracteriza porque no se centra el liderazgo solamente en la capital, en La Habana, sino que el liderazgo se ha ido dispersando por las distintas regiones más importantes del país, como en el caso de Oriente, como en el caso del Centro, de La Huilla, como en el caso de Matanzas. Y esto lo tiene preocupado también el hecho de que es un tipo de oposición que trata en todo momento de hacer caer, tomarle la caer al gobierno, pero no se queda en eso nada más, sino que trata de hacer trabajo intelectual, de hacer audiovisuales, de repartir medicamentos, de hacer trabajo de proxeletismo, por lo tanto es un tipo de oposición integral, que ninguno de los 198 métodos que Jim Shah describe en su famoso manual de la dictadura de la democracia es desechado mientras se pueda aplicar en Cuba. Entonces, esta concertación política, que en el caso nuestro somos el coordinador general del Fórum Totalitario Unido, Unión Patriótica de Cuba, aquí en el centro, como Félix Navarro es el coordinador del Partido Perolismo Interno, Unión Patriótica de Cuba, o como Sané Ferrer es el coordinador en la región oriental de la Unión Patriótica de Cuba, este tipo de alianza donde se evita el caudillismo y el protagonismo se trata de dispersar por todas las regiones del país, que también lo tiene altamente preocupados porque además estamos centrándonos en más allá de las demandas políticas, hacer demandas sociales donde el pueblo se vea reconocido, favorecido y defendido por su oposición. Esto ha hecho que crezcan mucho las filas nuestras y que en estos momentos seamos el grupo que mayor nivel de afiliación tiene dentro de la disidencia noroelenta. El otro tema donde iba centrado la represión para no perder el control social es en los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios, en este caso los cuentapropistas, porque ellos no quieren mencionar la palabra que los pequeños empresarios están tratando de asfixiarlos económicamente mediante expuestos y cuando no pueden, mediante decretos para que dejen su actividad. Puesto que la independencia económica que están logrando este sector apunta a que van a lograr una independencia política, van a poder comprar a los funcionarios del gobierno y van a ser más poderosos que el propio gobierno, que los propios funcionarios del gobierno. Creo que el gobierno guano está centrado en estos tres aspectos. Yo pienso que ellos están mandando un mensaje a través de las golpizas de las personas de que no creemos ni en el premio Sahara y estamos dispuestos a matarlos, a golpearlos, a ingresarlos, a ponerlo grabado en una sala porque no vamos a perder el control de las calles. Esa es la gran batalla que se está leyendo ahora en todas partes de Cuba. Si el gobierno reconoce que las calles son de todos los cubanos o si el gobierno logra imponer que las calles solamente son de los castristas. Pienso que aquí lo principal es mantener la perseverancia de que la calle es de todos los revolucionarios porque cuando logremos tomarle la calle al gobierno, el gobierno no tendrá otra alternativa que sentarse con nosotros a negociar y ahí comenzó la transición. Creo que esto es lo que debemos buscar y es lo que el gobierno haga en un concepto. Una última pregunta, por favor, licenciado. ¿Cómo un gobierno puede mandar a dar dos golpizas a un pacífico defensor de derechos humanos? Además, premio Andrés Sahara del 2010, tres días antes de salir del país. ¿Qué confianza tiene este gobierno en la opinión pública para poder mandar a ese activista golpeado hacia el exterior? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué apoyo tienen ellos que pueden actuar impunemente? Bueno, creo que aquí lo principal es que el gobierno le está mandando un mensaje tanto a la opinión pública internacional de que no va a ser presionado por ella, le está enviando un mensaje a los potenciales ciudadanos cubanos que quieren incorporarse a la disidencia no violenta y está mandando un mensaje a los opositores no violentos a los que están dentro de las filas para que disminuya el nivel de accionar que implica la toma de las calles pacíficamente por parte nuestra. Creo que lo más importante aquí es valorar que este gobierno está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y nosotros como opositores debemos estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Todo cambio social, como me decía Mayor Tero de la Seguridad del Estado el día 3 que fue el que me interrobo, implica una espiral, implica una espiral. Esta espiral, estamos ahora en un círculo vicioso, dando vueltas, dando vueltas en el mismo lugar, en el mismo círculo. Eso ocurrió cuando Orlando Zapata Tamayo comenzó su huelga. Estábamos en un círculo vicioso con respecto a los presos políticos y a la oposición interna. Se produjo la muerte de Orlando Zapata Tamayo y saltó. El cambio sociopolítico saltó del círculo vicioso. La letargada opinión pública internacional comenzó a presionar fuertemente y el gobierno finalmente tuvo que hacer concesiones a su control como fue liberar a 116 prisioneros políticos y enviarlos hacia España en este caso. 115 hacia España, 1 hacia Estados Unidos. Yo pienso que estamos en la misma situación. O sea, estamos en un círculo vicioso de que nos dan golpe, quieren que nos amedrentemos, nosotros no nos amedrentaremos y seguimos así de manera plana. Cuando se produzca una muerte, va a saltar esa espiral hacia un nivel, una dimensión superior y ahí se va a producir que la letargada opinión pública internacional va a comenzar nuevamente a presionar fuertemente al gobierno Juan para que haga nuevas concesiones. Aunque estamos hablando de muerte, es indiscutible que nadie quiere morirse y que uno no le desea la muerte a ningún hermano de lucha. Ojalá la muerte sea a mi persona, pero eso no lo determina a uno, eso lo determina el destino, eso lo determina a Dios. Ahora, lo que sí como dirigente de la oposición, como portavoz de la Unión Patriótica de Cuba, creemos que debemos estar al frente y coger los mismos golpes, recibir las mismas amenazas, las mismas pateaduras, que el último de los opositores que entró junto con nosotros, que ha caído. Para dar el ejemplo, porque creo que José Martí, creo que Antonio Maceo, creo que Serafín Sánchez, creo que Ramón Llagallo Gorachea, creo que Galisto García, creo que Máximo Bono, fueron dirigentes que fueron adelante siempre de sus tropas, por eso sus tropas los admiraron. Nosotros tenemos que tratar de buscar dirigentes que vayan adelante siempre, que no manden a las tropas a ser golpeadas y ellos estar a buen recuerdo. Pienso que si el gobierno cubano sigue en esta espiral de represión violenta, se va a producir un asesinato y esto va a hacer que la opinión pública internacional se percate de su culpabilidad, de su complicidad con la dictadura y esto traiga como consecuencia que sin más tengamos otra situación de presión para que no nos sigan asesinando. No obstante, vamos a continuar en esta batalla porque esta batalla forma parte de lo que nosotros queremos. No se puede ir hacia la democracia si no hay héroes, si no hay martiriz. Porque todo cambio social, todo cambio político implica que alguien tiene que morir para que otros puedan disfrutar la democracia y la libertad. Esto es lo que es un poder. Muchas gracias. ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!